Hola, soy Paulina Flores, escritora del libro de cuentos ¡Qué vergüenza! y ahora la novela Isla de Excepción y estoy en Casa de América visitando Madrid para el festival. Bueno, fue como una aventura porque no tenía idea de lo que estaba haciendo cuando me metí a escribir una novela, no tenía mucha idea como en términos, no sé, de herramientas, como el último tiempo cuando escribí ¡Qué vergüenza! solo había leído libros de cuentos, estaba como medio obsesionada, entonces fue como trabajar un género primero como estudiándolo me acuerdo de haber tomado la decisión de leer muchas novelas como de clásicos a cosas más actuales y luego como darse cuenta de que al final ese tránsito pasaba por algo que tiene que ver con los géneros pero también pasaba por un proceso de escritura particular en mí entonces era como decir como, más allá de que fuera una novela o no era como, como quería escribir yo esa novela o como iba a ser una novela escrita por mí y eso se llenó de no sé, mi decisión como más o menos formal de no saber qué iba a suceder con los personajes o con el argumento sino como ir trabajándolo muy como en el presente como que no tenía mucha idea como de cómo iba a avanzar la novela pero pero me obsesionaba mucho como en el día a día con las palabras y como ir comunicándola entonces para mí fue un poco eso y también como sorprenderme al final con eh qué qué pasó con la novela como una de las cosas que decidí era como que no quería como confirmar ninguna hipótesis sino que quería como sorprenderme y descubrirlo en el camino y eso fue eh no, aparte de un reportaje de Rodrigo Fluxá eh que habla de unos tripulantes eh asiáticos de barcos factorías que son barcos que en el fondo van pescando y van al tiro como produciendo lo que lo que pescan eh que llegaba como la instancia de 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 atravesar el estrecho de Magallanes preferían como lanzarse al mar para escapar de condiciones como eh muy como malas en términos laborales como no sé casi como esclavitud abusos no sé de todo tipo preferían lanzarse al mar como para escapar de estas condiciones a seguir en los barcos y habían varios casos como gente que llegaba a a suelo otra gente moría en el camino porque son aguas muy heladas y bueno el mar eh nada me impactó mucho esa realidad y decidí trabajarla desde la ficción desde la fantasía que es es mi oficio como escribo como cosas que no existen que no son reales pero desde este como de esta premisa de que en el mundo hay crueldas en términos generales en casi todas las industrias y y nada como que hay un hay un hombre chileno que vive en la Patagonia que eh se encuentra con este coreano flotando en el mar lo lleva a su casa para esconderlo para ayudarlo lo digo con comillas porque también es como ayudarse en alguna forma y al otro día llega su hija que le acaban de romper el corazón y se siente frustrada laboralmente y se va dando como este eh convivencia de ellos tres eh y también como una especie de huida que están buscando todo el tiempo como escapar sí sí sobre todo en esta última eh si no sé por qué yo cuando quise escribir esta novela como tenía 26 o 27 y esos eran como los temas que me estaban dando vuelta eh como vivir la fantasía de arrancar como yo creo que toda persona que ha cometido un error o que han cometido un error con ella como que en un momento es como ya quiero irme a una isla y que no haya nadie y como escribir esta novela fue como y qué pasara si realmente lo hiciéramos como si cumpliéramos esa fantasía de huir yo no sabía qué pasaba y lo fui descubriendo en el camino y como plantearme todas las posibilidades al respecto eh pero claro para mí como que en ese momento estaba pensando eso específicamente como ser escritora para mí es como profesionalizar las obsesiones como investigar o saber mucho de un tema a partir de que tengo que escribir de él como responsablemente y luego pasarlo como por la la ficción y no sé poetizarlo de cierta forma me gusta que me consideren joven al principio eh no presión no para mí o sea el trabajo con las palabras genera mucha presión como cuando uno está como escribiendo con el computador y esa como no sé el oficio mismo pero el resto es como para mí como me siento muy agradecida de que funciona como que sus como que haya sucedido eso como ahora puedo explicar mejor qué significa ser escritora y y también no sé hay que entender que Granta es como una fotografía de un momento como miren en el 2021 eh 25 personas de menores de 35 años escribían así y estaban compuestos por cierta cantidad de mujeres cierta cantidad de hombres eh hablaban de estos temas como que deja de ser algo tan como no sé no sé individual y pasa a ser algo más colectivo en ese sentido es bonito ser parte de un momento y y también no es como o sea me refiero no me no es como que uno se siente escogida o algo así sino que de verdad eres parte de ese momento específico que alguien eligió eh nada yo me siento muy agradecida como que ser escritora en general es como algo muy raro de explicarle a tus familiares o a la gente nueva que conoces y esto bueno esto es más fácil de hacerlo sí eh bueno no sé se me viene al tiro a la cabeza como Liliana Colanzi eh que es una escritora boliviana que es genial eh no sé si es menor como que es difícil ese tipo de categorías pero es difícil ese tipo de categorías pero me parece que es joven Camila Fabri me encanta eh en Chile Contanza Gutiérrez es genial eh Camila Gutiérrez también eh bueno no sé en general recomiendo como leer a escritoras como latinoamericanas y y empaparse un poco de de todo lo que se está haciendo es gracioso que no sé recuerdo haber escuchado por ahí por el 2016 que esto como de las escritoras era como una especie de moda es como bueno van tantos años es como el rayotón así como el rayotón iba a pasar en algún momento y no pasó como esto con las escritoras mujeres que está buenísimo leerla eh tampoco ha pasado como que ya van siete años y sigue así entonces recomiendo explorar como esa historia sí bueno también por grantas como que yo estaba editando la novela eh y la excepción y como que me vi obligada a pensar en otra historia y claro es la historia de un de un chique de un niño no binario no binarie eh recuerdo está muy inspirada por el estallido social chileno porque es como muy callejera muy como de de peleas con los policías de no sé como de estar viviendo la ciudad recorriéndola explorándola pero desde la calle eh está muy inspirada también como por el trap el raguetón eh por ese tipo de lenguaje hay muchos como chilenismo o jerga chilena y es una mezcla entre como el anime japonés que a mí me gustan mucho no sé One Piece que es un niño que quiere ser como el rey de los piratas o los caballeros zodiacos que son como huérfanos peleando por salvar el mundo y como medio abusados como huérfanos abusados y una picaresca que en el fondo esta figura como delictual como del otro lado pero también como de tener muchas aventuras y como darle como un honor y una dignidad y una importancia a eso y y y y y y y